Lo que pasa es que yo llegué, yo primero llamé a la oficina de Coca Trans a preguntar a qué era salida en las bucetas para Trinidad-Cazanares. Entonces a mí me dijeron que salía a la una y media y a las tres. Pues como yo tenía que llegar a Trinidad a las tres y media, pues yo decidí tomar la de la una y media. Entonces me fui para allá, llegué y la etiquetadora me dijo que no había cupos. Pues también ya había otra señora que iba para San Luis y a ella también le negaron el cupo de la oficina, que ya supuestamente venía el cupo llenísimo. Después de ahí llegó un señor que él se venía pagando el pasaje, porque nosotros veníamos por parte de Caprezoca, los pasajes de Caprezoca, por eso no le negaron el cupo. Entonces el señor, ella apenas llegó ahí que para Trinidad, ella le dijo a Trinidad, toca esperar, toca esperar porque creo que viene llena pero no sé. Entonces pues el señor dijo, bueno, entonces el señor se quedó ahí y yo también me quedé ahí y cuando llegó la buceta, pues yo voy a ir para allá. Y el señor dijo, hay cupos, no sé para Trinidad. Y pues ella le vendió a los que pagaban con plata, le dio los cupos y ellos habían llegado las últimas que nosotros, pues que me acertó, y la otra señora que estaba ahí. Y a nosotros se nos vendió el cupo de las 3 de la tarde y pues entonces yo les alegué a ellos, le dije, ¿cómo hace? Me parece injusto porque es que somos Caprezoca, usted no le está pidiendo el pasaje regalado. Ellos también les pagan nuestros pasajes, ellos se los pagan, entonces ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no niegan a nosotros el transporte y por vendérselo a la gente que le está pagando en efectivo? Porque nosotros, de todo modo, es un tiquete que nos da Caprezoca, pero ellos se lo están también pagando a ustedes. Y esto cuando ustedes me dicen, ay, pues hagan lo que quieran, pues no lo voy a llevar, hagan lo que le dé la gana, porque yo les dije que yo no les iba a publicar para que dejaran en efectivo. Es verdad que, digamos, pues que no, digamos, no tienen que abusar de las cosas porque somos, tanto como, todos somos seres humanos y tanto como los que vamos por parte de Caprezoca con el tiquete de Caprezoca, también nos vale, o sea, también tenemos el mismo valor que una persona que está pagando el pasaje por efectivo de una vez. Entonces, que, por favor, pues para que Caprezoca como que les llame también la atención, que no que porque nosotros nos llamo en efectivo, entonces no nos tenga que negar el cupo, sino que nosotros también tenemos que llegar a un horario, digamos, entonces yo tenía que llegar ayer a las tres y media, y pues me tocó llegar hasta las seis de la tarde, y yo tenía un compromiso a las tres y media, y me tocó cancelar ese compromiso por lo mismo, porque no nos quisieron vender el cupo ahí al frente del batallón. Entonces, hay llamadas a las tres y media para eso, para que no nos nieguen a nosotros los cupos que porque vamos por parte de Caprezoca, porque todos valemos, tenemos el mismo valor, tanto así tengamos como con plaza en efectivo de los patalones, o seamos por etiquete de Caprezoca. Como en su vez que, o sea, la etiquetadora también, yo tengo un bebé de 10 mesesitos, y o sea, y la gente ahí comenzó a discutirle a ellos que miren que tenía el bebé, que porque no me daban excusas, porque pues allá como se amotona mucha gente, y eso, la gente con Juanito entonces le dijeron, pero no, entonces, que se entendieron de todo.